ok hace días viene pasando esto con internet del isi que youtube no se nos conecta tenemos internet en la pantalla pero no podemos abrir youtube en nuestras pantallas smart en el teléfono celular si en una computadora así pero las pantallas es más pasa esto que hay que hacer y cuál es la solución a este problema muy sencillo vamos a entrar a ajustes en cualquiera que sea la marca de su pantalla vamos a ir donde está la hora vamos a ir a zona horaria y ahí normalmente la tenemos para que se conecte automáticamente a la red a internet eso es el problema que está generando el isi en este momento entonces ahí aparentemente está bien sin embargo si vemos la fecha está cambiada y eso está afectando a que nuestras pantallas se conecten a youtube que vamos a hacer mucha atención nos vamos a acá donde está la fecha esto dependiendo de cada tipo de pantalla usted la va a travesear la sankey por ejemplo pues es igual prácticamente es lo mismo esta es una rsa pero en todas hay que hacer lo mismo si le presenta ese problema que vamos a hacer fecha y hora proporcionada por la señal de tv no fecha y hora proporcionadas por la red no porque no la está generando es un problema de dice que en cualquier momento me imagino que lo van a solucionar entonces vamos acá y lo vamos a apagar porque porque lo vamos a hacer manual entonces vamos para atrás nuevamente y vamos a ver qué tiene que darle la obra correctamente como tiene que ser ok ahí tenemos la fecha como tiene que ser en este caso cuando esté grabando el vídeo es la 1 y 35 del 25 del 5 del 2022 entonces vamos hacia atrás y vamos a ir a youtube a ver qué dice youtube vamos a ver señores esta es la solución para que sus pantallas se conecten a youtube mientras el se soluciona ese pequeño gran problema esto es el mundo de minor